Recita, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al capítulo número 53, si no me equivoco, del podcast de Alejandro Villanueva. Contento, feliz, con un set un poquito diferente, pero no pasa nada, la misma esencia. Hoy tenemos una gran invitada, pero antes a invitarlos a Spotify, a que vean todos los capítulos que tenemos. Ahí pueden escucharlos en el camión, donde anden, en el metro. Y en Facebook, Alejandro Villanueva Madness, ahí estamos subiendo muchos clips para que vayan a compartir, comentar y lo que quieran. Así que con ustedes, la señorita Robertita Franco. ¡Hola! Buenas noches a todos, gracias por tenerme aquí, es un honor, gracias. Miranda Oyuela. Sí, pero nomás antes de empezar esta entrevista, quiero decir que mi nuevo número de la suerte es el 53. Voy a comprar un boleto de lotería con ese número. ¿Por el capítulo 53? Claro que sí. ¿Tienes mucho de supersticiones, de creer así números o cosas así? Fíjate que el número 22 es mi número favorito, pero nada, no creo en eso. Ya he comprado muchos boletos de lotería y nunca he ganado. A lo mejor la suerte cambia de repente. Un día. Oye, la primera pregunta con la que quería arrancar como para ir, que vaya fluyendo la plática era cuál era tu hobby. Ya ahorita nos adelantamos un poquito antes de grabar. Sí, tu hobby. Vi que cocinabas, no sé si le quieras dar por ese lado. ¿Cómo sabes eso? Lo dijiste ahí en un podcast, ¿no? Ah, pues sí. Sí, creo que sí. Vi que cocinabas, no sé si eso sea como que tú... No es mi hobby, sí sé, o sea, es un don, eso es un don. Ok. Pero mi hobby es, creo que comprar ropa y zapatos. Ok. Sí, ese es mi hobby. Ajá. ¿Te entretiene, te libera, te relaja como que la búsqueda o ya cuando ya los tienes? No, la búsqueda. Ajá. La búsqueda y también cuando los tengo. Ajá. Sí, es como que ya, ahora sí, ay, ya, ¿ahora qué más? Ah, ¿ahora qué más? Pero si es así como que... Ahora que sigue. Como que, eh, ¿tu plan de fin de semana o de repente me siento así entre semana, me siento estresada, voy a las compras o qué onda? Exactamente así. Ajá, sí, bueno. Me siento estresada, ¿qué hago, qué hago? Compro un par de zapatos o una blusita en Shein o algo así. Ajá. Ajá, pero sí debe ir a la plaza porque ahorita también ya se está haciendo mucho de que, eh, pues por catálogo, por internet, que te llegue a tu casa. O tú disfrutas como que toda la experiencia desde que llegar, los pasillos, acá. Fíjate que es más relajante por Shein, pero sí me gustan, no me gusta perder la costumbre de ir a las plazas y así. Ajá. Aunque sí es cansado porque casi nunca encuentro cosas de mi talla, casi siempre tengo que mandarlo a ajustar o algo así. Ajá. O cortar porque me gusta extra rabonas las cosillas. Ajá. Entonces, eres más de que ir a Interplaza o así al centro andar, vi que te topaban. Creo que lo vi con el que le hiciste con Chabana, que dices, ay, en la fila de HIV te reconocían de que, ay, Robertita. En todos lados. Ah, ¿ah, sí? El otro día andaba en, en el centro y unos chicos que siempre veía yo en, en 5 de mayo ahí en Colegio Civil, siempre los veía de que a 50 la memoria con música y no sé qué, y nunca me pedían fotos. Y ahora sí, y eso me saca de onda, digo, achis. Ajá. Me vieron. Estos son los que ponen la del patrón se volvió loco, el patrón se volvió loco. Exactamente. Y también en la calle, este, los vendedores de rosas me reconocen, así. O sea, si eres una persona que se pueda encontrar caminando, o sea, sí te gusta mucho andar de paseo y así. Sí, a mí me encanta, a mí no me gustaría que fuera un peligro para mí andar en la calle, o sea, a mí me encanta andar en la calle y, y ver a la gente, a mí me encanta la convivencia. Ajá. Sí. Sí. ¿Qué, qué es lo que ha cambiado de que, de que tu vida, a lo mejor unos meses para acá, no sé cuándo sentiste de que un impacto en, en redes o por la televisión, o cómo te ha sentido el cambio de que más gente te reconozca ahí en la calle? La verdad. O en redes también. Me, meo, o sea, yo me meo porque es un sueño. Es, no me meo literal, pero, o sea, estoy en el éxtasis, en lo máximo de, de la dopamina, haz de cuenta. Ajá. Que ha cambiado, ha sentido como, bueno, ahorita ya me contaste de estos chavos de que dices de, de que te ofrecían algo y no te saludaban, pero ahora ya te saludaron. Sí. ¿Ha sentido así, este, actitudes diferentes? Me siento halagada y sí siento que la gente es diferente. Ajá. Pero, ah, bien, chido. Sí, no, perfecto. O sea, todo mejoró para mi vida desde que salgo en la televisión. Ajá. Así de que, adelante, señora Robertita, adelante, pásele. Sí, algo así. Es excelente. Ajá. Es que yo siento que yo así soy, entonces, a mí me gusta que así sean conmigo también. Sí. Y es algo, es algo que he visto también, eh, que te gusta mucho hablarle bien a la gente y, y darles halagos. Te gusta decirles como que sus cosas bonitas, lo que, lo que. Sí, sus virtudes. Sus virtudes y así eres tú cuando llegas, por ejemplo, a un lugar, buenas tardes, o sea, la cordialidad y ese, y ese pedo. Sí, mis papás siempre me enseñaron eso. Siempre. Y si no lo hacía, ay, no. Me regañaban delante de quien fuera. ¿Cómo que no saludas? ¿Cómo se dice? Por favor. ¿Cómo se dice? Gracias. O así. Sí, entonces, me enseñaron, me enseñaron, me terminaron de enseñar y me lo inculcaron y, pues, cuando tú tienes un hijo, tú le enseñas, tú, tú lo programas, por así decirlo, ¿no? Entonces, a mí mis papás me programaron para ser muy, pues, cordial. Amable. Sí, amable. Sí. Es algo que estaba viendo ahí que, que del, de uno a los siete años, los tratos o el entorno que tengas es como que desarrollas la mayor parte de la personalidad en tu vida. Entonces, antes de tener un hijo, sí es como que, si piensas eso, dices, oh, no manches, tengo mucha responsabilidad porque lo que lo eduque o cómo lo trate, lo va a marcar de, de toda su vida y cómo se comporte y cómo, cómo se vaya a relacionar con las demás personas, ¿no? Así es. Es un, es un reto muy difícil. Yo creo que es uno de los retos más difíciles de la vida. Enseñar a tu hijo a ser una buena persona. Sí. Actualmente tú tienes un, un bebé, ¿no? Sí. O una bebé. Un bebé. Un bebé, ajá. ¿Cómo te va si, si, si sientes así poquita presión de la educación o te la llevas más ligero? O sea, me siento, o sea, no, no, yo nunca ya no, o sea, es que ya no puedo estar tranquila cuando tienes un hijo, ya no puedes estar tranquila. Porque, este, es una incertidumbre muy grande. Cuando tienes un hijo, es una incertidumbre de que no sabes qué va a pasar el día de mañana. Por ejemplo, mi hijo se fracturó el pie hace un tiempo, hace como un mes, ya le quitaron el yeso, gracias a Dios, pero, o sea, imagínate cómo me siento de que no puede jugar fútbol en un tiempo, o de que está delicado, o sea, está, ¿cómo se dice?, resaltado en lo delicado de esta perna. De todo su cuerpo, su pernita, pues, está fracturó, tuvo un, una marca, por así decirlo. Entonces, me siento mal por eso y me siento mal por lo que vaya a poder pasar en el futuro, que le rompan el corazón o así. Sí, y ¿sabes qué he pensado yo? De que, por ejemplo, cuando eres tú solo, cuando no tienes hijos, te la das acá de inmortal. O sea, te arriesgas más cosas y arriesgas tu físico. De que, no, yo todo puedo, yo me voy a ir caminando a las 3 de la mañana, o tomas como que más riesgos. Y ya cuando tienes el bebé o los bebecitos, dices que no nada más soy yo el que se está cuidando. O sea, depende alguien de mí. Sí, si me muero, ¿qué va a pasar con mi hijo? O sea, nadie lo va a querer más que yo jamás en la vida, obviamente. Entonces, eso no merece mi hijo, estar sin mí. O sea, yo no merezco tampoco estar sin él. Ajá. Eso creo. Te quería preguntar, vi ahí poquito que Neurosis fue el que te conectó ahí con la televisión. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste al ingresar? ¿Cómo fue la invitación? ¿O cómo llegaste ahí a estar en el programa de show? Estás lunes y martes, ¿verdad? Sí, lunes y martes. Este, yo salía en un, bueno, salgo actualmente en un programa en mi actual trabajo donde yo represento un table dance. Soy representante de un lugar. Entonces, ahí hacemos videos. ¿Puedo decir la marca del table? Adelante. Es el de Sextrés Showgirls. Para que vayan y consuman ahí. Sí, bueno. Ahí siempre me han tratado muy bien, por cierto. Y ahí yo era protagonista en unos en vivos que se hacen los miércoles por la página de Bellezas Regias. Y el director intelectual de esos en vivos me invitó a un video musical que era con Carely, grabado con Carely Ruiz. Yo era una de las tantas modelos. Y yo, pues así como a todo el mundo le decía que yo quería salir en la tele, le dije a él un día y me dijo, ay, yo te voy a ayudar, vas a ver, tú la vas a armar y así. Y yo, ay, gracias. Entonces, yo a todo el mundo, yo esperaba de todos lados que esa oportunidad llegara. Y gracias a mi amigo Adrián, llegó. Él me contactó con Neurosis. Neurosis también tengo mucho que agradecerle porque gracias a él también es que estoy en el programa. Él fue la entrada y a Roger, el productor que también es el que me mantiene ahí, o sea, el que me da el espacio. Y al señor Chavana, claro que también es un colaborador magnífico. Es todo, para mí, yo lo respeto mucho, la verdad, para mí es un ídolo el señor Chavana. Oye, y por ejemplo, ¿te acuerdas del momento exacto en el que te hicieron la llamada o te llegó el mensaje de preséntate mañana o te citaron antes o al mero programa? En el mero día me dijeron, y sí me acuerdo que no lo podía creer, o sea, dije, por fin, ya se llegó el momento. Y le hablé a mi mamá, le hablé a mi papá y le hablé a dos amigos. Ok. O sea, les tuviste que compartir la emoción de que es algo que tú siempre habías. La gente que más creía en mí, yo sí los dije. A la gente que más creía en mí, porque en mí creían desde hace mucho y decían, tú vas a estar ahí, tú lo vas a lograr y muchas cosas así bien bonitas, alentadoras. Y cuando llegaste, sí, estabas nerviosa de que al verlos ahí todos cerquitas, o llegaste con buena actitud, relajada, o ya se te hacía algo familiar. En medio de todo lo que dijiste, haz de cuenta, o sea, sí llegué relajada, pero también tenía nervios, pero también estaba un poquito familiarizada porque ya salía en los en vivos, pero pues todo, me sentía muy a gusto desde el primer día que llegué. Me sentí muy a gusto y dije, claro, o sea, me siento a gusto. Esto es lo que necesitaba, o sea, porque estoy a gusto y yo casi nunca estoy a gusto, o sea, en trabajos. Ok. Sí. ¿Y a cuánto tiempo llevas? ¿Hay unos, qué? ¿Tres, cuatro meses? ¿O cuánto llevas? No me acuerdo. Creo que tres. No, dos. Dos meses. Sí, voy a cumplir todo, yo creo. ¿Y si has sentido de que un cambio, de que ver a la Robertita del primer programa, cuando entraste a la Robertita del último programa, ¿sí has sentido de que contigo misma te has desenvuelto más, has fluido más? Sí. ¿Qué? ¿Por qué? Porque aprendo de todos mis compañeros, estarlos viendo, del señor Chavana y de todos ahí, cómo interactúan, cómo se relajan y... Pues es que es algo normal, eso es lo que me gusta hacer, no tengo por qué estar nerviosa ni estar de malas, o sea, es algo que me encanta y me la paso bien haciéndolo, entonces está perfecto, o sea, me siento bien ahí. Estaba viendo que tu sueño, creo que lo has comentado en varias entrevistas, que tu sueño siempre fue ser famoso, o sea, fue que te conociera mucha gente y ahorita que me comentaste, tenías a tus personas que creyeron en ti y las personas cercanas, desde muy pequeña tuviste ese pensamiento, ese sueño, porque incluso vi que hiciste unos castings ahí de que según a Disney Channel. Sí. Y digo, según porque dijo este Chavana que a lo mejor eran fake. Sí, es que yo creo que sí era real, ay, yo quiero creer que sí era real, o sea, yo fui muy emocionada ese día y siempre he querido ser famosa, siempre he querido salir en la tele, o sea, bueno, no ser famosa, bueno, desde chiquita yo nomás quería salir en la tele, quería que los demás niños me vieran también, así como yo veía a Mila de la niña, en la mochila azul, o a Alegríges y Rebujos y esas cosas. Ajá. O Hanna Montana y los, este, Magos de Werwerly Place. Sí. Ajá. Eso yo lo veía todo eso y yo decía, yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero ser, actuar y quiero que todos me conozcan, eso es lo que yo quería. Y aparte, tengo recuerdos, así que antes había más novelas para niños, ¿no? O sea, que estaba Alegríges y Rebujos y estaban las de Máquina del Tiempo, no me acuerdo, había como que una sección especial y... En ese entonces yo lo veía lejano, eso, yo no lo veía cercano a eso, de estar ahí en esos lugares. Y luego, por ejemplo, se te hizo, te dio la inspiración, ahorita lo que platicamos, de que uno a siete años es lo que te va a hacer toda tu vida, ¿tú crees que de que consumir y ver fue lo que te alentó, de que, ah, yo quiero estar así en ese cuadrito, en esa televisión, o qué onda? No. No, ¿qué fue lo que te motivó como querer ser eso? Yo creo que yo nací así, yo creo que así nací, eso yo creo que, porque muchos, porque yo no veo tanta televisión, entonces yo creo que mucha gente puede ver televisión y simplemente no significa que por eso se vayan a desarrollar ese gusto, sí, o esa habilidad también, entonces, no, no fue eso, yo creo que así nací. O sea, y por ejemplo, ¿tampoco tuviste a alguien cercano que dices que shows infantiles o que algo así que te haya motivado? Fíjate que sí tenía una prima que creo que hacía las voces de Beli, Beto y de los botargas. Ah, ok. Creo que ella hacía eso y creo que un primo era Beto, o sea, la botarga, en ese entonces, pero yo no fue por eso tampoco, yo eso yo ya, me gusta desde que tengo... O sea, sí, me parece interesante porque dices, tu último recuerdo, si te transmites hasta que estaba chiquita, siempre has tenido ese sueño de ser famosa. Sí, 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 siempre me ha gustado eso y yo creo que a todo el mundo también y que todo el mundo quiere salir en la tele y eso, pero me doy cuenta que no es así. Ajá. No, no es así, simplemente ciertas personas a las que les gusta eso. Sí, es que hay personas muy, muy introvertidas y que, y que pues tienen otro sueño, ¿no? Sí, y yo era muy introvertida cuando estaba chiquita, pero por, por lo mismo que mis papás me tenían así como en una cajita de cristal, porque como yo era hija única hasta los 15 años, yo me enteré que tenía hermanos, entonces mis papás siempre me tenían así de que no te juntes con tus primos, no hagas esto, no me dejaban hacer nada. Sí, te daban protección, te querían que estuvieras bien, que no te vayas tan allá, no te cruces la calle. Pero yo creo que eso, eso también tuvo mucho que ver, que yo quería, o sea, hacerlo, hacerlo así de que quiero salir, quiero hacer también lo que mis primos hacen y quiero ir a pijamadas y esas cosas. Sí. Pero no, mis papás no me dejaron. Y por ejemplo, me cuentas que dices, eras introvertida, ¿existió un punto así de que en tu vida en el que hiciste el cambio de chip, o fue poquito a poquito, o en qué momento, pues, quisiste así como que no te diera pena ser el centro de atención, por así decirlo? Cuando empecé a tener, este, cuando empecé a ser autosuficiente, cuando empecé a ser, bueno, es que mis papás siempre están a mi lado, se pase lo que pase, pero yo creo que cuando empecé a tener más como valor, de enfrentar las cosas, como a los 12 años, yo creo, 11 o 12 años, como que empecé ya, como que a tomar el control de mi vida. Bueno, más bien a los 15, ¿no? A los 12 todavía no. Porque a los 12 yo ya quería, o sea, yo ya estaba queriendo de que tener novio y irme al mercadito muy noche y todo eso. Sí, bueno. Pero, ah, porque bueno, es que yo me vine de Estados Unidos, no me dejaban salir, o sea, no me dejaban hacer nada. No tenía ni amigos ahí por mi casa, o sea, no me dejaban hacer nada. Yo nomás convivía en la escuela y ya, y con viejitos. Mis vecinos eran puros viejitos. Entonces, cuando me vine para Monterrey a vivir un tiempo, después de varios años, haz de cuenta que fue probar libertad, porque demasiada convivencia, demasiados niños en todos lados, y yo estaba en plena pubertad, cuando te empiezan a gustar los niños y esas cosas. Sí, ajá. Y pues ahí fue cuando empecé a los, a los 12 empecé a querer, a querer y a querer, pero mis papás era cuando más batallaron conmigo. Hasta que ya a los 15 años ya, o 16 más o menos, es cuando ya podía ir a fiestas y así. Ajá. Y ahí ya empecé a ingeniármelas para, para, para decirle a mi papá mentiras, para yo irme a un lado o así. Y ahí, y ahí como podría decirse que ya fuiste más extrovertida. ¿Y ahí te empezaste a agregar a proyectos? ¿Buscaste como ya cosas así de artísticas o todavía te calmaste ahí? Desde que me, desde que me empezaron a planear mis 15 años, este, yo ya veía el poncho ballet. Sí. Y a mí me gustaba un, un chavo de ahí, si era algún coreanito. Sí. Y yo, cuando fuimos a la Expo tu 15 para que elijas las cosillas que vas a poner en tus 15 años, ahí yo lo vi a él y dije, guau, yo quiero este, este ballet, yo lo quiero porque él está aquí. Y me, y luego ese ballet resulta que de todos los ballets era el que estaba involucrado en los medios, o sea, así de televisión, porque el, el jefe, el creador del ballet es Dani, Daniel Sepúlveda, no sé si lo conozcas. No. Un cantante ahí, un bailarín, no sé qué sea, pero siempre ahí he estado como ahí involucrado en la televisión y ahí fue cuando yo empecé como a agarrar ya más, dije, hay puertas, o sea, hay, hay oportunidades y simplemente como que ahí ya me vi como que, ah, sí puedo ser capaz de, de, de lograr, de, de salir en la tele. Sí. Y de estar enfrente de la gente. Sí. Y si, y si bailaste, si, o sea, si hiciste el ballet en esa, en tus 15 o no. Hice perfecto todo el mes que lo practiqué. Ajá. En el mero día de mis 15 años improvisé todo el baile. ¿Por qué? ¿Se te olvidó de repente? Se me olvidó, me paniqué enfrente de todos y se me olvidó. Y no, pues tuve que improvisar. Me da pena ver el video de mis 15 años. Me da pena, pero bueno, ya. Porque si te ves ahí como que estabas ahí bailoteándole. Haciendo el ridículo, en serio, ahí, ahí posando como si estuviera en una, como actriz porno, por cierto. Pero lo importante es que te la pasaste bien. Sí, no, hombre, fue, no, 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 fue un estrés, no quiero ni hablar de mi 15 años. Un estrés. Y por ejemplo, eso de que ensayes para algo y que en el mero día del show, de lo que sea que vayas a hacer, ya no te ha pasado eso que se te borra el cacedo, te quedas así como friqueado al momento de ya estar en escena. Sí, después, y fui a varios programas a bailar en multimedios. Ajá. Y siempre me salía bien, pero a la mera hora de las cámaras me trababa, me confundía, me friqueaba. Sí, ¿y cómo lo solucionaste eso? No, pues no, no lo he solucionado. No lo he solucionado. Todavía. Siento que no me, es que yo tengo muy mala memoria, Pati. Entonces, o sea, siento que tengo que practicar mucho de más, de más, porque, y sí me lo aprendo, fíjate, sí me lo aprendo, pero siempre hay un error, no puede salir perfecto. Y por ejemplo, ahora que te están invitando a podcast, muchas gracias por venir, que te han invitado a diferentes espacios. ¿Te ha pasado lo mismo así de que, ah, enciendes las cámaras y sientes ahí que te friqueas o ya te relajaste? No, pues sí estoy más o menos, o sea, nerviosa porque no la quiero regar, la verdad. Pero, pues sí me gusta, me gusta y no la quiero regar, pero pues sí la riego, nomás que se sepa que soy humana y que todos cometemos errores. Sí, yo creo que es parte de que la gente entienda que también la podemos regar y pues siempre se puede disculpar. Y así te consideras una persona de que distraída, o sea, de que tu mente está en otro lado, mientras, por ejemplo, estamos en una conversación y tú estás pensando de que, ah, esto era chido que hacer algo de mi página o así, o sea, si eres así de que está tu mente. Siempre he sido así, siempre estoy pensando muchas cosas a la vez, siento yo, por eso me distraigo, porque a veces me están contando algo y yo estoy pensando algo importante, claro, algo importante estoy pensando. Y luego le digo, y luego escucho lo ultimito y le digo, que no sé qué, que no sé qué, ya como que yo configuro acá en mi cabeza lo que me quiso haber dicho la persona, porque sí soy muy distraída. O sea, pero intentas adivinar de qué se trató todo el contexto anterior. Exacto, sí, sí. Y, ay, no, le digo, ay, es que discúlpame, es que estoy acá, que no sé qué, o, bueno, no, en el teléfono últimamente sí me ha pasado, pero cuando estoy pensando en otra cosa también me ha pasado mucho, mucho, que me están diciendo algo o cualquier cosa, o por eso no fui buena en la escuela tampoco. Por eso, no es que sea burra, es que soy muy distraída, por eso, por eso no pasé el tercer grado de la secundaria, güey, porque soy muy distraída, pero tengo que tomar muchos, muchos exámenes para pasarlo. Pero, pero crees que, pues igual no es por mal o por maleducada, de que no esté como que interesante lo que está diciendo, que sea importante lo que está diciendo, sino de que dices que tu mente está, están revolucionando. Está, está pensando cómo hacer otras cosas más chidas, o sea, yo estoy pensando, tengo que hacer algo más chido, algo así. Ajá, y por ejemplo, en la de la secundaria, o sea, tú, tú recuerdas de que trataban en las clases y, y, y pensabas de que, ah, ya quiero salir para ir a lo de los 15 años. Algo así, sí, está, pensé, qué voy a hacer, qué voy a cenar al rato, o algo así, no sé, simplemente cuando algo me aburre, mi mente toma otro rumbo, o sea, mi mente se va por otro camino, ya no sé, y es, ay no, es que no, no puedo convivir mucho con gente aburrida, porque, o sea, gente que, que no tiene la voz, o no sé, no quiero ofender a nadie, pero, o, o si tienes la, si no tienes la voz tan, tan llamativa, tienes que tener tema llamativo. Si no tienes tema llamativo, pues tienes que tener voz llamativa, hay que equilibrar las cosas. Sí, y si no, ya te pierde, o sea, si no, ya hace como que batalles. Sí, no, si batallas, y no quiero ser cruzera, y no dejo de convivir con esas personas, pero, sí, sí, es difícil, más difícil para mí prestar atención. Sí, y tiene mucho sentido, porque, pues, yo creo que en los, los conferencistas, o las personas que dan pláticas a mucha gente, que necesitan tener la atención de mucha gente, pues hay personas de todo tipo, hay personas que sí van a estar completamente, y hay personas un poquito más distraídas. Sí. Entonces, por eso, este, te dan los ejercicios de... Y buscan una manera de decírtelo, que no, que no te pierdan la atención, ¿verdad? Buscan una, tienen una habilidad para, para que, ellos tienen más habilidad que uno, para llamar la atención, ¿sí o no? Sí, y te digo, y te enseño... Oralmente hablando. Ajá, y, y no nada más de la voz, o sea, porque puede haber trucos de que, eh, no sé qué, y luego, claro que sí, vamos, o sea, hacen los cambios, la modulación, hacen el manoteo, y te dicen de que recorre todo el escenario, y ya medio, dices, pues, ah, el tema está más o menos, el tema está más o menos, pero me mantiene ahí. Sí, sí, entonces, ándale, sí, sí, por, por la modulación, exactamente. Artista, sobre todo. Sí, ahorita, ¿cómo repartes tu, tu tiempo? Eh, ¿cuáles son tus trabajos? Estás lunes y martes en el programa, los demás días, ¿tienes, por ejemplo, algún día en especial para sesiones de fotos o algo así? Tengo sesiones de fotos como dos o tres veces a la semana, bueno, como dos veces, dos sesiones a la semana de fotos, y los demás días hago eventos en lugares o la entrega de regalos o entrevistas, así, o juntas, así de que reuniones para planear cosas con mis, con mi equipo de trabajo. Ajá, ¿y cómo te sientes con eso? Porque ya, este, estar anotando y llevar una agenda ya acá, el señor te apoya. Me siento como que ya, ya existo en esta sociedad. ¿Por qué? Porque antes se da cuenta que no, pues no hacía nada de nada, nunca de mi vida hice nada, o sea, y yo decía, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué es lo que es para mí? O sea, toda la gente tiene sus oficios y sus trabajos y sus pasiones, pero yo no tenía nada. Entonces ya cuando me metí a la tele y empecé a tener una agenda y a mi equipo de trabajo y todo, este, es mucho más fácil para mí ya la vida. O sea, hay dinero, o sea, hay dinero, este, haciendo lo que me gusta hacer, ¿sí? Es la, la, la farándula y todo eso. Sí, y sientes que vas avanzando, me imagino, y también te da una paz, una paz mental de que decirte, pues voy pasito, pasito, voy creciendo día con día. Sí, pasito, pasito y no hago cosas ilegales, que es lo importante. Eso creo, eso creo. Y por ejemplo, has batallado de que para organizarte, de que se te empalmen cosas o algo así. Sí, 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 es que pues me estoy adaptando a tener un orden en mi vida y sí, es un poquito complicado, a veces sí se me, se me juntan las cosas y ya por eso tengo una agenda, sí. Yo creo que puedo en mi mente, pero no, no puedo. Sí, pues mejor apoyarte y que te ayuden también. Claro, sí. Tengo mi equipo de trabajo y son buenas personas ellos. Sí. Yo los quiero y gracias, les agradezco porque me apoyan mucho, la verdad. Y también es parte de que te das cuenta y encontrar buenas personas, ¿no? Porque me imagino que también se te dan de ver acercado personas y detectas que no tienen tan buenas intenciones. Tú eres muy inteligente, sí, así es. Más o menos, creo. De hecho, a estas personas me las puso Dios en el camino. Las otras personas simplemente son morbosas. Estas personas son, bueno, estas personas, yo lo siento en el corazón, que son buenas personas, que Dios me las puso en el camino. ¿Cómo detectas eso de que sea una buena persona? Tú al momento de entablar una conversación te das cuenta de que su lenguaje corporal o cómo te está diciendo y ves si es buena persona o mala persona o cómo. Sí, su lenguaje corporal, su lenguaje oral, ¿sí se dice así? ¿Verbal? Ah, verbal, sí. Ay, discúlpame la costumbre. Bueno, el lenguaje corporal, lenguaje verbal y su seguridad. Ok. Sí, eso más que nada. Ajá. Y si te ha tocado personas de que mejor esta persona tira al lión porque no le veo buenas intenciones. No les digo nada, simplemente está en veremos. Ajá. Por ejemplo, a lo de la página del OnlyFans, ¿cómo te enteraste de esta aplicación? ¿Cómo te animaste a abrirlo? ¿Fue un proceso así de que estuviste, sí, no, sí, no? ¿O vámonos a darle? Desde que me enteré que estaba esa plataforma, no me acuerdo cuándo fue, pero me acuerdo que yo siempre, antes de que existiera, me han gustado las fotos artísticas, desde los 14 años. De hecho, tengo un expediente, si se dice expediente, si se dice expediente, tengo mi expediente desde en un, ¿cómo se llama? Un disco duro. Ok. Con todas mis sesiones desde los 14 años hasta los 23, 24, perdón, hasta los 24. Y ahí tengo donde mis fotos artísticas en calzancillos y eso, o sea, siempre me ha gustado este ambiente. Y después sale esta maravillosa aplicación y dije, lo voy a aprovechar, eso es lo que me gusta. Entonces, de hecho, la gente me decía, yo subía todo a mis, a mi Instagram, así, o sea, mis fotos artísticas, me gustaba compartirlas con todos. Y me decían, oye, no subas este contenido aquí, mejor súbelo a OnlyFans para que ganes, o sea, puedes ganar por este contenido. Y yo, pues, dije, ay, no, o sea, yo no creía, pero dije, pues, lo voy a intentar y lo intenté. Y, pues, sí fue, me fue muy bien desde la primera vez, o sea, no tanto como ahora, como ahora, obviamente, porque antes no era conocida. Pero siempre me distribuía el link del OnlyFans mío en las redes que yo tenía y siempre he tenido, pues, antes tenía de que 20 mil seguidores y una página de 79 mil antes de salir en la tele. Y ahí es como yo iba ganando mis 20 mil pesillos al mes antes y, pues, así fui subiendo poquito, poquito, ahorita no gano la gran cosa, pero sí, este, hay una diferencia entre antes y después. Bueno, esa no era la pregunta. Pero entonces ya estabas en las redes, o sea, ya le movías de que a Lonely antes de entrar a la televisión. Sí, sí, no, yo ya tengo como un año y algo con el Lonely y nunca subí de 99 seguidores y, este, pues, sí, como quieras y me iba bien, te digo, o sea, eso para mí, aparte yo trabajaba mucho, mucho, entonces, era como la cereza del pastel, ¿as de cuenta? Ajá, lo veías como un extra. Sí, como un extra muy bueno. Ajá, y ahorita ya lo ves como la base sólida, por decirse, o los eventos y lo combinas o como. Pues, sí, lo veo más que nada, ahorita como no estoy haciendo más que los eventos, estoy empezando, o sea, no tengo la gran cantidad de eventos, ahorita de lo que estoy sobreviviendo es de mi OnlyFans. Ok. Y, aparte, porque, este, tengo tantas juntas y tantas entrevistas, gracias a Dios, que no he tenido chance de ir a, a prestar mis servicios al desestrés. Ok. Pero, bueno, sí voy a arreglarme y así a convivir ahí un ratillo con los clientes, pero no presto, no, no lo hago, no lo cobro. ¿Me explico? A menos que me quede ocho horas, sí cobro. ¿Eres como imagen ahorita o qué? Sí, yo soy la imagen del desestrés, antes de salir en la tele, y te digo, o sea, es que todos antes creían en mí desde hace mucho. Yo estoy muy agradecida con mis compañeras de trabajo y mis compañeros de trabajo y mis superiores y todos, porque todos desde que me conocen creyeron en mí. Sí. Sí. Pues, ¿qué ven? Esa chispa, ese, ese brillo, esas así como que. Esas ganas de, de moverse, o qué crees que es lo que hayan visto. Ándale, sí, que soy hiperactiva, a lo mejor. Le hago así. Sí. Y por ejemplo, lo de bailarina, ¿cómo ingresaste ahí? ¿También se fue una idea? ¿Le pensaste cómo entraste ahí al desestrés? Siento que todo Dios me lo pone en el camino, o sea, como que las ideas y los medios y todo, entonces yo siento que Dios me puso esa idea de entrar al desestrés en el camino. Dios me lo puso en la mente, más bien, la idea de entrar y yo sabía que de alguna forma ese era como un medio para yo conocer gente que me abrillara a lo que ahorita ya he logrado, gracias a Dios, que es estar en la televisión. Sí. O sea, que ahí, yo sentía que ahí de alguna forma, como estaba el Mocos también, que en paz descanse Gil Rodríguez, transmitiendo en ese entonces, yo dije, yo voy a salir ahí y la gente me va a conocer y así yo voy a poder ir a la tele o a esto o a lo que sea, algo, algo que sea cercano a lo que yo busco. Sí. Y eso fue lo más cercano en ese momento que yo vi para lograrlo, y sí. Las transmisiones, las que empezaron a hacer en el desestrés, ¿y cómo fue que pensaron, bueno, ya me lo dijiste, pero cómo fue que te pusieron ahí como de que de conductora o al lado de Gil o desde el principio pensaron en ti, de que te vieron chispa de conductora y para que salgan las transmisiones o qué onda? No, no, nada de eso. Yo simplemente ya sabía qué día se transmitía. Yo fui una vez y dije, quiero participar. Yo veía que cualquiera podía participar en salir en el cuadro. Y yo participé un día y haz de cuenta que Gil me dio tanta atención y los televidentes o cómo se dice los... La audiencia, los viewers. Los viewers y los televidentes y las personas que veían los seguidores me empezaron como a agarrar cariño y a la vez como a agarrar deseo o no sé, algo, como deseo o como... Pasión, algo, algo así como que me... Algo, algo bonito y muchas cosas más bien. Muchos me ven con ternura, muchos me ven con deseo y desde que yo tuve esa atención dije, excelente, es lo que estaba buscando. Les caíste bien. Sí. Te gustó. ¿Y cómo te sentiste en esa etapa? Bueno, ahorita todavía dices que de repente haces las transmisiones, ¿verdad? Me sentía realizada. Sentía que se estaban haciendo bien las cosas, que estaba dando el primer paso muy bien. Eso es lo que yo sentí. Sí, qué chido. Me pareció bien interesante algo que dijiste, no me acuerdo en qué podcast, pero no sé si se puede platicar de eso, de la poquito de la etapa ahí. Me llamó mucho la atención lo que dijiste de leer al cliente. O sea, ya en la plática ya me dijiste un poco lo de ver las intenciones de la gente. Pero en esa relación como que del cliente ver que te va a caer bien, ver que te va a caer mal, ves que es raza o cómo manejas eso de saber. Sí, de volada por cómo te hablan, te das cuenta. De cómo va a ser el cliente, si va a ser brusco, si va a ser pesado, si va a ser amable, si va a ser respetuoso, si va a ser irrespetuoso. Uno se da cuenta porque muchos te hablan con los ojos volteados y, hey, ven, mamacita. Cosas así, o sea, hay de todo, pero la mayoría de la gente siempre anda bien borracha. Y ya sabes que cuando uno anda borracho, no anda en sus cinco sentidos. Pero pues uno como bailarina no está ahí más que, sí está para convivir, pero más que nada estamos por el dinero. Entonces hay que soportar, es dinero rápido y es dinero fácil porque pues es de cuenta que tienes que, te absorbes de la energía de los clientes. ¿De que te contagien, de que ellos sí vienen de buen humor o te contagien el mal humor o cómo dices eso de la energía? Ellos se liberan y tú como que lo absorbes. Ala, sí. Aunque no quieras, o sea, a veces pasa de que te cuentan problemas con su esposa o así y sí te quedas como que pensando o que sus hijos tienen problemas o cosas así. Fíjate que ahora eso que me dices, lo de absorber la energía, un saludo a mi barber. Él me contó que él trabajaba de cantinero, de bartender y que le dijeron de regla porque te estás entendiendo y estás sirviendo los tragos y estás escuchando. Y le dieron de regla de sí, escúchalos, pero cuando cierras la puerta de la cantina, cierras la puerta del bar, que los problemas se queden adentro, no llevártelos a tu casa. Y me imagino que es algo parecido ahí a lo que te pasa ahí también. Ay, no, sí, la verdad sí llegaba muy recargada de energía. Yo que soy una persona sensible, hay gente que no. Hay gente que es como más fría y como que no toman mucho en cuenta. Por ejemplo, ahí en el table tienes que pedir chance. Entonces, cuando no te hablan así de que, hey, ven, cuando ves que está flojo el trabajo, tienes que ir a darle vueltas para ver si te hablan. O si no te hablan, tienes que sentárteles, pedirles una copa o si te invitan. Cuando te dicen que no, pues te aguitas y continúas con el siguiente. Pero en mi caso, yo me aguitaba y yo me iba a mi casa. La mayoría de las veces que a mí me decían, yo por eso yo no me asentaba con nadie, porque a mí la mayoría de las veces me decían que no. O sea, inclusive ya teniendo followers y ya saliendo en la tele, bueno, ya saliendo en la tele ya no me he acercado a pedir chance. Pero ya saliendo en los lives y ya siendo muy reconocida, me decían que no y yo me sentía mal. O sea, algo me bajaba la autoestima y me iba a mi casa mejor. Sí, sentías el rechazo y te cambiaba el chip. Ya notabas como que con la vibra alta. Exacto. Con la energía. Sí, así es. Sí, me cambiaba la vibra mejor me iba para mi casa. Pero no está bien, o sea, porque él no, o sea, como dicen ahí en el tema, él no ya lo tienes. Dicen, tú vas por un sí. O sea, hay chavos que simplemente tienen vergüenza y por eso te dicen que no. Pero claro que sí te quieren. Hay chavos que simplemente no traen dinero o les da mucha pena. Eso es lo más común, que les dé pena. Sí, o que ellos también se sientan mal al no poderte decir que sí o no sé cualquier cosa. Sí. Ajá. Sí. Y por ejemplo, ¿existen algunas herramientas como para atraer al cliente? Como para que sí te invite algo o para que mira a los ojos o como dices tú de llegar y preguntar o existen ahí tranzas, mañillas. Yo creo que sí hay y la tranzas es sentártela y ser bien verguera, así. O sea, ser bien verguera y decir, sí papi, tú invítame y que te valga madre lo demás, nomás invítame y ya, es todo, yo te voy a hacer feliz, así. Pero yo no soy así. Ah, ok, ok. O sea, tú lo viste como que en las otras chicas o qué? Sí, así que, ay, ay, sí papi, ay, sí, aunque te dijeran que no, tú ahí estás y ahí estás y hasta que te dicen que sí. Ajá. Y ya se ganaron al cliente. Sí, siempre, sí, es que tienes que romperles esa barrera a los clientes. Ajá. Es difícil porque todos somos una, un mundo diferente. Ajá. Y tú, por ejemplo, si eras un poquito más introvertida de acercarte con las personas. Sí, ajá. Sí, mucho. De hecho, yo, cuando tengo clientes, siempre me hablan, gracias a Dios, no batallo para los clientes porque me hablan. Ajá. Pero antes sí batallaba. Ajá. Está viendo que, eh, que en una ocasión ganaste de que 23 mil pesos en un solo día. Sí. O un poquillo más. Perdón, es que ando enferma. Ando enfermita. 21 mil más comisiones, como 7 mil de comisiones. Ok. Sí, me dieron 21 mil pesos de propina, una vez. Un, una persona, un, un buen, parado en la UANL. Ajá. Tenía un, bueno, no quiero decir el puesto porque luego. Lo van a identificar fácil. Sí. Pero pues sí, tiene un buen puesto y ese chavo sin relaciones íntimas me dio el dinero porque. Yo en ese entonces le había contado que yo tenía problemas. Aparte que traía COVID, traía problemas económicos y con mi bebé recién nacido y mi ex me había abandonado. Pero yo nunca supe supuesto hasta que ya me había dado el dinero. O sea, yo no sabía nada ni que traía un trocón blindado. O sea, yo no sabía nada. Yo solamente lo vi como un cliente más. Y como me empezó a invitar y fue el único que me estaba invitando, pues me dio la confianza de. Me preguntó que por qué andaba tan aguitada. Porque en ese entonces yo me acuerdo que yo veía a las chavas haciendo el dinero. Yo no llevaba nada porque yo no traía voz, no traía olfato. O sea, yo andaba mal y yo no sabía. No tenía chance de saber, de darme cuenta que andaba enferma porque tenía mucha responsabilidad con mi hijo que nadie me podía ayudar ni mis padres. Entonces yo a fuerza pues no tenía de otra y no, nunca me pasó por la cabeza que estaba enferma de COVID. Pero pues sí estaba enferma. Y el chavo ese bien buena onda me preguntó de que, ay, ¿por qué estás aguitada? Y le dije, no, pues es que esto pasa y debo esto. Y luego yo acabo de mudarme de casa y no sé cómo lo voy a hacer para pagar esto que saqué de la mueblería fiado y todo eso. Y aparte de que pues ya como que necesitaba un break del lugar. Pero yo nunca, en serio, o sea, Dios me lo puso en el camino a él. Porque yo, cuando él llegó a mi vida, así de su cuenta que yo estaba preguntándome cómo le iba a hacer para ganar dinero, para sacar a mi hijo adelante. O sea, dije, ¿cómo le voy a hacer si no tengo ni voz? No tengo fuerza para bailarles, no tengo voz para engatusarlos, ¿cómo le voy a hacer? Y llegó esta persona. De hecho, llegó con una doble mía. Llegó con una mujer con el mismo look y chichona. Bueno, yo no estoy chichona, pero bien bonita. Bien bonita la muchacha. Y la muchacha fue la que me habló y me dijo, oye, ven, hazlo feliz y que no sé qué. Y al final el chavo me dijo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Y yo, ay, pues se me hace mal pedo, va por esta chava, porque esta chava es la que nos invitó. Dijo, no, hombre, pero es que esta chava yo ya la iba a dejar, como quiera mañana la veo a ella y le voy a dar dinero y así. Y yo, no, pues ya habíamos quedado de vernos un martes, los tres. Entonces le dije, vamos a vernos un martes. El martes nos vemos, yo también ya me voy. Ah, porque la chava dijo, ya me voy, ¿te quedas o te vas? Le dijo al chavo. Y el chavo, y yo, no, vete. Le dije, ya me voy yo también, yo ya me voy, yo ya la hice, gracias. Hasta me había dado mil pesos de propina. Hasta ese momento me había dado mil. Y yo ya iba bien servida, pues ya, yo ya andaba cansada, o sea, por el COVID. Y luego me dijo, no, hombre, mira, déjala, llevo y déjame llevarte a tu casa, por favor, solo te quiero llevar. Y yo, bueno, ándale, está bien. Lo esperé y no se tardó ni cinco minutos. Dejó a la chava en friega y regresó por mí. Me dejó en mi casa de mi abuelita, que en ese entonces yo estaba viviendo en casa de mi abuelita. Apretada en el piso, o sea, en el piso, en un tendido. Ah, no, ya me acordé que tenían una casa. No, no, es que eso fue antes de la casa. Pero ese día como quiera me dejó en casa de mi abuelita, porque iba por mi hijo, que mi mamá me lo estaba cuidando. Ese día me iba a quedar ahí en casa de mi abuelita. Y me dijo, mira, ¿cuánto ocupas para salir de tus deudas y para que ya no vayas a trabajar? Y yo, o sea, yo no quería dejar de trabajar, pero le dije, pues ocupo diez mil pesos para salir de mis deudas. Claro que no, yo ocupaba más. Sí. Pero pues no iba a ser tan abusiva de decirle más. Si eso ya me parecía mucho. Pero pues al ver que tenía un trocón blindado y ya el puesto ya me lo había dicho y todo. Le dije, no, pues diez mil pesos. Y me dijo, bueno, mañana a tal hora te los deposito. Y ya, y se llegó el día, se llegó la hora, me deposito el doble. Y ya. Así semana tras semana me fue dando dinero. Y ya un día, pues ya simplemente como que terminamos y me regresé al lugar. Sí, y ya quedaron todo bien y todo. Así la historia sí quedaron chido. Él y yo, sí, sí, sí. Sí, y si te la creías al principio que te iba a depositar eso, dijiste, es puro pedo. Sí, dije, no pierdo nada en confiar. Siempre confío, o sea, siempre confío en los que me prometen. Y como quieras siempre me quedan mal. Y ya no los recuerdo a esas personas. O sea, se me olvidan sus caras, sus nombres. Pero las personas que sí me cumplen, sí me acuerdo. O sea, sí me acuerdo. Como este vato obviamente no me voy a olvidar. Y que, por ejemplo, has visto el meme de te voy a sacar de trabajar y dices, eh, pues yo gano más que tú. O sea, qué tan común es de que pase eso de la propuesta del cliente a la bailarina. Sí es muy común eso de que ven y ya no trabajes como la historia que contaste ahorita. Sí, es muy, muy común. Ajá. Yo creo, yo te puedo decir que a diario a todas nos dicen eso. Neto. Mínimo una vez al día. Pero sí me han prometido muchas cosas y sí ha habido gente que sí tiene dinero que me ha prometido. Pero siempre me he sentido muy capaz de poder lograr mucho más yo sola. Sin un padrino. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿sí te has topado compañeras de que les han dicho y si han dejado de trabajar o así? Me he topado compañeras que me dicen que estoy pendeja por no dejarme apadrinar. Ok. Me dicen, es que tú no debes de estar aquí, mírame a mí, yo estoy acá y a mí me tienen todo y todo y todo. Pero está encerrado, o sea, le debe algo a alguien. Ok. Yo hago mi dinero y puedo hacer la cantidad que yo deseo. O sea, depende del esfuerzo que yo le, el empeño, ¿no? Que yo le meta. Pero tal vez en ese momento que ellos me ofrecían a padrinarme, no estaba ganando muy buen dinero. Estaba batallando, pero aún así yo sabía que yo puedo lograr más. O sea, yo puedo lograr sin deberle nada a nadie. Y si te ha tocado compañeras o si has visto experiencias de que les vaya bien o que se acabe la magia y el romance y vuelvan a trabajar. Siempre se acaba. Siempre se acaba. Siempre se acaba, sí. Es difícil ese ritmo de vida, por ejemplo, la desvelada y estar tomando y luego el otro día te despiertas un poquito tarde, a lo mejor con resaca y tener que volver a trabajar. O cómo conllevas así la vida. Hay que ser fuerte emocionalmente como para mantenerte ese trabajo. ¿O trabajas en lapsos y luego descansas? ¿O cómo se sobrelleva ese estilo de vida nocturno? Es desgastante, obviamente, porque tienes que, no es obligatorio que tomes. Si tú eres fuerte mentalmente y solamente tomas izquierdas, o sea, agua en vez de alcohol, sí se puede, sí se puede fácilmente. Son ocho horas, es muy buen sueldo. Pero ahí, viendo tanta gente tomando y gritando y festeando, te dan ganas de tomar y eso es lo que te hace daño, que es que tome y tome y tome diario. Te desgasta física, emocionalmente. ¿Y tú cómo lo hiciste como para balancearlo, para cuidar como que esa línea de no pasarte tanto a la fiesta? Pues fíjate que no, no, no lo, siempre viví desvelada, siempre viví desvelada, siempre viví desgastada, hasta que dejé de tomar el alcohol, hasta que empecé a tomar puras jarras de agua o copas de agua y ahora sí me siento como más fresca que una lechuga. ¿La izquierda dices que es la del agua o qué? Sí, la izquierda. ¿Y luego cómo se la pides al mesero? Le digo, una botella de Bunz pintada, o sea, le digo, tráeme una botella de agua pintada, así le digo. Ok, y el cliente no dice, eh, ¿qué onda? No, si quieres y si no, ni modo, adiós. Pero es como que en lenguaje secreto, por decir, de que tú dime cero, ¿no? Pues yo no soy tan discreta porque no me gusta echar mentiras, pero... No, y aparte no, si me dicen que no, lo que estás pagando no es el alcohol, estás pagando un tiempo, porque esa botella de Bunz la consigues en el 7 en 100 pesos, pero ahí te cuesta 600 porque estás pagando a la muñeca. ¿El tiempo, la compañía o qué? Sí, la compañía, el tiempo, o sea, eso es lo que entonces no le debe de importar si yo tomo agua, si yo tomo ron o lo que sea. Ajá, no te ha tocado mala experiencia, ¿no? Todo bien siempre. De que te gané, tómale así. No, siempre todo bien. O a veces sí me ha tocado, no, si no es tecate, no. Ah, ok. Y bueno, pues... Muchas gracias. No hay pedo. Oye, te quería preguntar, no sé si me gustas compartirme alguna experiencia o una petición extraña que te haya pasado ahí o que digas, ah, se la bañaron o me ofrecieron tanto por algo, algo que gustes compartirnos. Chuparme las axilas. Eso. Y era una persona, parecía un alemán, de ojos bien, bien claros y el pelo güero. Güero. Y quería, yo dije, qué rara gente, si hay gente rara, o sea, sí, me quería, me estaba chupando las axilas, de verdad. O sea, pero ¿cómo llegó la propuesta o cómo tú? Pero espérate, o sea, yo no quería, te lo juro que yo no quería, pero este vato estaba así de que un descuido y un lengüetazo me daba y otro y yo, ay, no, no, no. Ya nomás me acabé la botella y me fui porque también eso a mí me incomoda, o sea, estar aquí, chupando los pies, ya me han chupado los pies también. Ajá. Pero bueno, eso es más normal para mí, ya que me chupen las axilas, no manches. De propuestas de chupar los pies sí es más común, o sea, sí te han llegado más normal. Y no es que tenga mis axilas sucias, simplemente que, o sea, el sudor, o sea. Ajá. Pero por ejemplo, si él te preguntó bien o fue que te pagó una copa normal. Me pagó una botella primero. Ok. Me pagó una botella y... ¿Y te pidió permiso? No, no me pidió permiso, de repente empezó a olfatearme mucho y yo, oye, mírate, ya bailé como tres veces, no me estoy olfateando. Y así, o sea, él no me decía nada, él nomás olfateaba y así daba lengüetas. Ajá. Digo, es que hay personas que el deseo se les da de diferentes maneras, normalmente es visual, personas pues es tocando y hay personas que con el olfato te dan, o sea, son diferentes gustos de cada quien. ¿Qué rollo, sí? ¿Y cómo terminó eso, sí? Sí, sí, este... No, me fui, le dije voy al baño y me fui. Ajá. Sí, porque me estaba con el baño y le dije, oye, ya me voy porque no gusta que me chupes las axilas. Ajá. No quiero herirlo, o sea, son sus gustos. ¿Y esa es como que la más extraña que te ha pasado? Sí. Sí, sí, esa es la más extraña. Qué chido. ¿Y ahorita por qué, por qué dijiste, le diste un alto a la onda del desestrés, del table? ¿Ya decidiste estar un poquito como que en los bares o estar haciendo otro tipo de cosas en redes sociales? ¿O cómo estás ahí? Yo estoy en, o sea, yo soy representante del desestrés, pero no, o sea, ya no me da, ya no se da ser bailarina, o sea, ya no, no me resulta. Ok. Entonces simplemente hago de todo un poco, a veces bailo, a veces sí convivo ahí con los chicos, a veces me dejo invitar una copa, una botella para platicar, pero ya no vivo de eso, o sea, ya no hay necesidad de eso, entonces ya como que subí a otra jerarquía como, así como las nanas tienen su puesto, los guardias el suyo, los meseros, las bailan, todos tienen puestos distintos, yo soy la imagen del desestrés. Sí, sí soy representante, allá ando y convivo, me tomo una chévere un shot y ando con el DJ y animando a veces y así. Sí, y antes de salir del tema del club nocturno, ya nada más me gustaría preguntarte algo, ya platicamos ahorita de la energía, por ejemplo, al momento de bailar, de estar en el tubo, si también sientes desgaste de energía al tener las miradas o estar en la atención o en el círculo de que todos estén viendo, o sea, si existe de que un desgaste o llenarte de energía o un cambio de ser el punto de atención y estar bailando. No, sí, eso me llena de energía, eso me llena, sí, eso me anima, me pone el corazón al 100, me gusta mucho bailar y que todos me vean, me gusta, y obviamente que me avienten dinero también me gusta, sí, me gusta todo lo que conlleva ser una bailarina exótica, o sea, bailar, la atención, el outfit, me encantan los tacones, los trucos, el baile, todo me gusta. De hecho, una amiga me dijo que te preguntara eso, ¿existe un truco para estar aguantando tanto los tacones todo el tiempo del horario laboral? Solo acostumbrarse, es solo acostumbrarse, sí te van a salir callos, sí te van a salir marcas, pero luego ya se quitan, eso es al principio que te acostumbras a los zapatos, es como cuando te pones unos zapatos nuevos, te empiezan a salir callos en lo que te acostumbras. Sí, el callo literal, sí, de tanto estar ahí. Y hasta los chidos como los converse, o sea, que no digan que porque no son de marca, hasta los de marca te salen callos. Sí, y por ejemplo, si dices que te gusta mucho la interacción con las personas, de que se acerquen contigo, te abracen, es algo que ahorita de que andas en las plazas comerciales, de que se acerquen a pedirte una foto, disfrutas mucho ese momento donde te dicen, ay, te vi en la tele, o cómo ahí reaccionas a la racita que se te acerca en persona. Sí, se me acercan todos los días, mucha gente en donde esté y me gusta, me encanta, me siento halagada y yo les agradezco a todos por quererme, los quiero yo también mucho, o sea, son lo mejor y gracias a ellos realmente es porque yo estoy aquí, porque tú me estás entrevistando, yo le agradezco mucho a todo el público, a todos mis seguidores, a tus seguidores por pedirme y a todo el mundo, gracias por el apoyo. Sí, ahorita me estás platicando de que se acercan contigo por una foto y te dicen, te puedo abrazar. Sí, me dicen. Y que es un poco de pena. Sí, me dicen, te puedo abrazar, y yo, claro que puedes, o sea, es una foto, ¿cómo vamos a salir así en la foto? O sea, no, sí, un abracito, o sea, tampoco nos vas a agarrar la pompa o la chiche. Bueno, media pompa está bien, media pompa nomás. Veo que crees, bueno, ya te lo había preguntado ahorita, lo de la ley de la atracción, tú dices, tú siempre te pusiste en mente desde que estabas chiquilla voy a estar en ese momento. Perfecto, ¿crees en esto de que lo deseo tanto y mis días son dedicados a llegar a ese punto? Te lo pongo tu ejemplo, todos mis días de trabajo van a ser dedicados para yo un día estar en la televisión y la que la gente me conozca. Fíjate que desde chiquita yo sabía que es lo que yo quería, pero yo no sabía cómo lograrlo, porque mis papás, pues ellos tenían el control de mí y yo nunca tuve la facilidad de decir, les quiero salir en la tele, y ellos aunque les hubiera dicho, pues no, no hubiesen sabido qué hacer, no hubiesen sabido qué hacer, porque ellos estaban intentando sobrevivir y sacar adelante nuestra familia. Entonces, yo lo veía lejano, pero siempre supe que era para mí, siempre supe que era lo que yo quería y que no iba a ser otra cosa más que lo que yo quería hacer, que es esto. Entonces, fui buscando, cuando yo empecé a tener autosuficiencia, buscando, pues de alguna forma, cámaras, videos, fotos, y entonces eso es parte de la ley de la atracción, saber que quieres algo y materializarlo, porque lo quieres tanto que realmente no dices, te va a caer del cielo, o sea, simplemente buscas, o sea, continúas con tu vida pensando y pensando, y eso te hace que encuentres puertas y oportunidades, que te lleguen, que alguien se entere de que quieres hacer o quieres algo, o quieres hacer algo, y la gente se te acerca y te dice, oye, ¿tú quieres hacer esto? Yo te puedo ayudar. Así son los medios de la ley de la atracción, yo creo eso. Y un día antes de yo salir en la tele, estaba como bailarina, como servidora sexual en el desestrés, y estaba platicando con un cliente, que fue muy buen cliente, es muy buen cliente, todavía es mi amigo, de hecho, es mi amigo, y salimos a pasear y todo. Ese chavo, yo le dije que yo quería salir en la tele, y estábamos hablando de la ley de la atracción, y del libro, y del documental, y yo le dije, claro que yo voy a salir en la tele. Y él, claro que sí, él, claro que sí vas a salir, muy pronto. Y yo, claro que sí, muy pronto, porque lo estoy buscando tanto, que es imposible que no se dé, o sea, claro que va a pasar, yo lo sé, y no me apura, o sea, no estaba yo, o sea, yo ya sabía que estaba oliéndome en la nuca, ¿sí me explico? Yo no estaba nada presionada, de que ya, 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 o sea, simplemente yo sabía que los tiempos de Dios son perfectos. Y al día siguiente pasó eso, y él es uno de los dos amigos que yo le marqué, le marqué porque él y yo estábamos hablando un día antes de la ley de la atracción, y casualmente el día siguiente sucede, se logra mi sueño, o sea, es impresionante para mí. Sí, y de que todo lo que has hecho, todas las decisiones que tomaste, que Robertitas, de que empezaste a trabajar en el centro nocturno, desde antes que buscaste... Todo tiene algo que ver. De que todo lo que has construido para llegar a donde estás ahorita, o sea, y ya te planteaste una meta, y ahora te tienes que plantear otra para seguir construyendo y seguir haciendo cosas. Y como se me facilita tanto esto ahora, lo de la ley de la atracción, o sea, yo siento que ya todos mis días, ahorita tú me lo mencionaste, todos mis días los enfoco, los dedico a mis metas, o sea, a mi próxima meta, a mis proyectos, los estoy enfocando toda mi energía, todos mis días me levanto motivada, haciendo muchas vueltas necesarias, aunque sea para ir a comprar estas cositas que son para la entrevista o así, pero todo es un paso más y un paso más. Sí, y la gente que vea los clips le va a parecer llamativo a tus orejitos y se va a querer esperar a escuchar lo que dices. Sí, claro. Sí, estaba viendo que... ¿Dónde vivías? En Estados Unidos, en Texas, ¿no? Sí, en Texas. En Texas. Vi que desde allá veías los programas de Chavana, desde que estaba chiquilla. Sí. Sí, creo que es algo también que Mari Bachitas me dijo, que lo veía desde muy chiquita. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo te sientes al estar en un programa al lado de él? ¿Cómo se siente la Robertita niña de ya poder cumplir su sueño de ya estar donde siempre quiso estar? No sé cómo explicártelo. Es que no lo... O sea, es que lo siento imposible, pero a la vez... O sea, increíble, pero a la vez súper posible. Porque lo estoy haciendo y porque no hay límites de lo que uno quiere hacer en esta vida. Y yo, pues, sí lo veía como que, ay, el señor Chavana, o sea, súper nunca lo voy a conocer. Pero también me pasó con Chino Eldón. Chino Eldón es un cantante que a mí me gusta y yo decía... Veía sus videos con chicas así y yo decía, ay, esas chicas qué afortunadas. Dije, nunca yo voy a salir en un video de Chino Eldón. Y de repente la vida me lo trajo, o sea, a mi vida. O sea, se me cruzó, me invitaron a un video y fui y salí. Y yo dije, guau, aquí estoy. ¿Fue en el mismo de Concarelli o no? No, fue en otro. Sí, no, yo a Chino lo cruzco desde antes de salir en la tele. ¿Por qué? Porque, no sé, simplemente se dan las cosas. Y pues estar ahí con el señor Chavana, imagínate, o sea, es el señor Chavana. O sea, mundial, mundial, no es local, no es internacional, es mundial, mundial. Yo creo que hasta los marcianos lo ven allá porque es entretenidísimo, la verdad. A mí me encanta, neta, o sea, me encanta cómo llevan las cosas. O sea, cómo hace que todos nos movamos y interactuar de una manera extraordinaria. Así es como yo, yo lo veo increíble al señor Chavana, lo admiro muchísimo y lo respeto mucho. Yo vi que te pusiste ahí un poquito nerviosa ahí cuando hicieron lo del espejo, ¿cómo se llama? Un poquito no. Muy nerviosa. Muy nerviosa. Es que a mí me da pena no llenarle las expectativas al señor Chavana, o sea. Ok, sí. Es que es magnífico. Disculpe, señora Juani, no quiero hablar así del señor Chavana, pero usted también es una mar... Porque dicen que detrás de un buen hombre hay una gran mujer, ¿sí o no? Cierto. Sí, maravillosa mujer. Y sus hijos también, todos, todos. Respeto para todos. Ajá. Última pregunta, Roberta Mirando, muchas gracias por la plática y por compartirnos tus sentimientos. No me agradezcas, es un honor estar aquí en tu programa, la verdad. Eres una persona muy importante y todos somos importantes, pero tú te ves que tienes un corazón noble, eres muy consciente. Te agradezco por haberme invitado. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es tú? ¿Cuál es lo que...? Bien seco, vaya, nomás te dije, muchas gracias. No, también disfruté mucho tu presencia. ¡Ah, muchas gracias! Sí, nomás te dije, ¡ah, muchas gracias! No sé, soy fabuloso. Sí, sí, sí. No, no es cierto. Muchas gracias a los dos también. Y ahí disculpen la pequeña espera, lo bueno que se hizo y se logró. Fue divertidísima la espera contigo. Muchas gracias. Otra vez. Este, ¿cuál es lo que más te apasiona de todo lo que haces, de todo el entretenimiento? ¿Qué es lo que de verdad te llena de lo que quisieras hacer toda tu vida? No sé. Yo creo que lo que más me llena es tener interacción con la gente. Que me conozcan y que me quieran y que me... O sea, que sepan cómo soy. Me gusta estar en contacto con todos. O sea, te digo, soy una persona que le gusta mucho el ambiente. Me gusta mucho estar en... O sea, siempre alegre. O sea, no me gusta mucho... O sea, las colonias calladas o así. Me gustan más las colonias de barrio como la de mi abuelita porque hay mucha mente. Vivo en una colonia más privadita porque... Por la seguridad de mi hijo. Porque no quiero que esté ahí en la calle jugando fútbol y que lo puedan atropellar. O sea... Pero sí me gusta que cuando ya él esté más grandecito irnos a vivir un tiempo ahí a la colonia. Porque me gusta mucho. De hecho, yo vivo en una colonia privada, pero casi siempre me la puse en casa de mi abuelita. Porque ahí me gusta, o sea... Sí. Me gusta ver a la gente hacer carne asada, ver los juegos en la calle, o sea... Oye, es que vivir en un barrio tiene su magia, ¿no? Tiene... O sea, siempre hay ruido y tal la competencia bocina. Ay, es maravilloso. Es lo mejor. Es mejor que ir a un concierto, la verdad. Es que yo... Me encanta, en serio. No sé cómo decírtelo. Siempre que voy a una colonia como Santa Mónica o de barrio, siempre digo, qué chida colonia. O sea, yo me hago un futuro ahí de que yo pudiera convivir con mis vecinos bien chido y hacer carnes juntos y todo eso. Hay algo que dice mucho Raúl ahorita que está en Switcher. Dice, ah, es que esto es de colonia privada o que acá ven cumbres, pero no pueden salir a jugar fútbol porque patean y se les va el balón. Bueno, o sea, no tienen pisito acá para jugar la reta o poner las piedras o darle... ¿Cómo que se les va el balón así? O sea, sí, de que se va para abajo y no pueden jugar fútbol así. Sí, sí. Se les va para abajo o de que... Tienen que ir a un centro privado de canchas. Sí, o de que poner las piedras y quítalas porque va a pasar la señora y le vas a dar un balonazo. Que te correte el perro, que pase el señor con las botellas de caguamas. Que el vecino te ponche la pelota. Que se te vuele también. Es lo bonito, ¿no? Esa mágica. Que se agarren a madrazos los vecinos. Me encanta mi México mágico. Ajá. Neta. ¿Cuál sería, hasta dónde quieres llegar? ¿Tienes algún sueño en específico de presentarte en un lugar grande? Ya lo has dicho y creo que ya sé lo que vas a responder, de que vas a llegar hasta donde tope, hasta donde tú más puedas. No sé hasta dónde se pueda, pero pues todo lo que se puede yo quiero. O sea, todo lo que se puede yo quiero. Yo quiero, pues... No te puedo decir que quiero estar ahorita ahí en Hollywood. Sí me gustaría, claro, un día, pero... Ahorita yo mi realidad la veo con Chavana en el show en Multimedios. Ahí es mi lugar favorito. Yo quiero estar ahí. Eso es lo que yo quiero. Pero si me ponen a elegir entre Hollywood y Chavana, la verdad, elijo Chavana porque siento que no estoy preparada para Hollywood aún. Pero Chavana me va a ayudar. Me están ayudando mucho. Qué loco lo que dices. Sí, pero todo se puede, ¿no? Yo creo que ya lo viviste. Sí, todo se puede. Lo de estar, cómo ha cambiado la vida. Te agradezco mucho por venir, por platicar. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Habías cambiado como de Instagram? ¿No? ¿Traes uno nuevo? Tengo uno nuevo. Mi Instagram nuevo es Roberta Franco Oficial. Y ese es el Instagram. En Twitter soy Roberta Franco XX. En TikTok soy Robertita Franco XX. Sí, soy eso en TikTok. A ver, checa, checa en TikTok cuál soy. Ay, es que no me acuerdo. Es que me han quitado tantos TikToks que hago muchos y ya ni me acuerdo. Y luego hay tantos fraudes también. Ay, yo quisiera que nomás siguieran los míos porque hay gente lucrando con mis videos y con cosas pidiendo dinero. En vez, mejor suscríbanse a mi OnlyFans. Está en 10 dólares. O sea, 200 pesos al mes. Y hay muchas cosas bien chidas. La verdad, sí se los recomiendo. Y en Telegram no tengo yo grupo de Telegram para que no vayan y confíen en los grupos falsos. Ay. Eso, eso. Ahorita pasó, te acuerdo. Y por ejemplo, te ha tocado, te han dicho de que, de que oye, me estafaron, me habló alguien y yo pensé que eras tú y le mandé tanto. Sí, 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 sí. De hecho, ya me pasaron un screenshot de que le hicieron un depósito. Me pasaron un screenshot de que le hicieron un depósito a la cuenta falsa de Telegram. Y diciendo que tienen, a ver, aquí está, aquí está. Ah, sí. En TikTok soy Robertita Franco XX, en TikTok, mi única cuenta oficial. Y en Instagram soy Roberta Franco Oficial, la única oficial en Instagram. En OnlyFans soy Roberta Franco, también es oficial. Digo, no, no dice oficial, solo es Roberta Franco. Y en Facebook soy Robertita Franco Oficial, en la página de Facebook. Sí. Y que ya no depositan a Telegram. Ah, en Twitter, Twitter, Roberta Franco XX, Roberta Franco XX en Twitter. Y no, no depositen a nadie, a nadie, porque no soy yo, yo no les pido dinero por fuera. O sea, solo adentro de la plataforma de OnlyFans es donde yo estoy cobrando dinerito, poquito, bien poquito, para que ustedes disfruten de lo más exclusivo, lo más delicioso y lo más cachondo de mi persona. ¿Canal de YouTube todavía no tienes? No, todavía no. ¿Y si lo piensas hacer o...? Pues no sé para qué me pueda servir, pero sí lo voy a hacer. Ojalá para grabar un blogcito de tu día, de qué andan las entrevistas, no sé, puede ser. Es que, ¿sabes por qué no me animo? Porque como no sé editar ni nada de esas cosas, como que tengo que contratar a alguien, ¿no? Pues sí, puede ser. Te recomiendo y ya me edito. Sí, sí lo voy a hacer. ¿Y si puedo ganar dinero con eso? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Sí, es un poquito más tardado el proceso, pero sí, sí te sirve y puedes aprender también ahí a producirte tú sola. ¡Qué chido! Sí quiero. Sí lo voy a hacer y gracias a todos mis seguidores. Lo más maravilloso de todo lo que me está pasando es ustedes, obviamente, a todos los influencers, lo más maravilloso que nos puede pasar es ustedes, porque gracias a ustedes es que trabajamos de lo que nos gusta, que es salir en la tele y en los podcasts como este. Muchas gracias, Miranda. Al contrario, gracias a ti. Invítame siempre. Muchas gracias, sí. A ver que luego armamos segunda parte. Gracias. Entonces, amigos, nos vemos a la próxima. Los queremos mucho y adiós. ¡Vámonos! Eso. Ahí quedó.